Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Humankind. Iba a decir Civilization porque miré la pantalla y dije, esto es Civilization. No, es Humankind. Me está gustando el juego, ¿eh? Yo estaba un poco ahí, medio, como, esperando, esperando a ver qué no, y me está empezando a gustar. Hay muchas cosas, mucha reescritura de lo que era la jugabilidad del Civilization, más allá que sin el Civilization esto no podría haber sido nunca un juego, y realmente me gusta. Bueno, tenemos otro evento de Osmosis. Vamos a ver dónde, aquí. Osmosis de ciencia. ¿Pesca en dos turnos? No, vamos a aumentar la investigación, sí. Prefiero seguir aumentando la investigación. ¿Por qué pescar un solo pez con una simple lanza cuando puedes pescar un banco entero con una solar? Muy bien, ¿eh? Ubica el evento, ya está. Desbloqueado. Recibido el evento de Osmosis. Este está recibido. Vamos a ir... Investigado, pesca. Recibido. ¿Qué pasa si ponemos a entrar mapa? Esto, si no se... Si se activa y de ser posible abrir una notificación, se entra a la cámara en el lugar asociado. Bien, vamos a ver qué es lo que nos trae. Tenemos que elegir nueva tecnología. Hidrología. Escritura. Me parece interesante. Navegación. Guerra organizada. Hidrología. No, vamos a ir por escritura. Ahí estamos. Tenemos los arqueros ya, ¿eh? Bien, vamos a... Por esta zona no hemos visto ningún tipo de nada. Así que... ¿Estos pueden fundar? No se puede porque no hay territorio. Sí, pueden fundar ciudades. Entonces, vamos a moverlos un poquitito para esta zona. Porque quiero llegar a conquistar este espacio. Y para eso nos tenemos que mover, ¿eh? Nos tenemos que mover sí o sí. ¿Estos están curados? Todavía no. Y aquí... Aquí... A ver... Un or... Más allá que es nuestro... A ver... Quiero seleccionar esto un minutito. Claro, el tema forma parte de los asirios. Hasta tanto... No... Hasta tanto no lo compitamos en ciudad, ¿eh? Puertos. Ya se pueden construir puertos. Entendido. Ah, podemos construir un puerto por aquí. Este también, seguramente. Ah, no. Esto no. Grupo de casa. ¿Estará aquí disponible el puerto? Sí. De aquí disponible el puerto. Nos sale... Tres dinero por barrio comercial adyacente. Entiendo que se... Claro, se puede construir en un lugar como este. Nos daría más uno, menos diez. Ok, ahora veremos... Uy, me equivoqué. De Botonazzo. Política equilibrada. Crecimiento urbano. Crecimiento urbano. Impulsa crecimiento de la ciudad mediante población. Vamos a dejarlo así. Esto todavía no lo vamos a separar. Separa este territorio de su ciudad para poder incorporar una ciudad diferente o crear una nueva ciudad aquí. Sí. No tenemos influencia todavía. Tenemos que subir la cantidad de influencia. Esto es nuestro objetivo principal ahora. Lo que pasa es que no tenemos... No tenemos muchos recursos para hacerlo. Y no tenemos cobre para crear esta gente. Los caballos que había nos los afanaron, que estaban por aquí. Así que vamos a terminar el turno. Bien. Tenemos unos asuntos urgentes. Destino de las ciudades libres. El mundo, como siempre, se divide en gobernantes y gobernados. Grandes imperios de crecimiento desbocado y orgullosos. Ciudades independientes. Tu lucha es con otros imperios. Pero no debes olvidar el papel que pueden tener otras ciudades libres. Bueno, pueblos independientes. A ver, vamos a mostrar detalles de pueblos independientes. Entonces, ¿cómo podemos utilizar a los otros pueblos? ¿Como mercenarios o como asimilados? Vamos a esperar un poquitito con este principio. Porque por ahora no podemos hacer demasiado. A ver, ¿qué es esto? Mente colectiva activa. El 100% de la producción, industria y dinero. Así como los excedentes alimentos que me le dan en ciencia. No, 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 no. Oh, eso no lo sabía. Después de los cuales puedes activar esta acción. Bien. Realmente no fue a propósito. Ah, ¿ya lo deseleccionamos? Sí, sí, no. No se puede hacer porque esta acción aún no está lista. Una ciudad en mente colectiva. Sí, pero no me hubiera gustado. No, no lo podemos deshacer. Ok, bien. Realmente toqué lo que no debía. Lo que no debía. Nos seguimos moviendo. A ver si podemos encontrar aquí una zona. Saqueos. Puede saquear santuarios, animales, puestos de pase y distritos. Es posible que saqueo tarde algunos turnos en completarse como indica el contador. Entendido. Guarida, en esto oscuro y fétido de entorno habita una fauna peligrosa y agresiva, por lo que debes tener cuidado de moverte por él o intentar hacerte con sus recursos. ¿Podemos conquistar territorios? Sí. 45. Todo va a salir 45, sí, en esta zona. Aquí nos está recomendando. A ver qué pasa si nos acercamos un poquitito más. Nos sigue recomendando el mismo espacio. Bien, vamos a fundar el puesto de avanzada aquí entonces. Por 45. Y tenemos un ejército ocioso que es este. Vamos a ver qué hay en esta zona. Porque las zonas van cambiando, van apareciendo nuevas cosas. Eso es lo que me di cuenta. Por ejemplo, esta guarida antes no estaba. Porque pasamos por ahí y no había nada. Y vale la pena seguir viendo todos los territorios casi todo el tiempo. Otro evento de investigación de escritura. Ahora, hazaña mundial lograda. Bien. Las cosas que aprende una generación ya se pueden transmitir a la siguiente. Mediante algo más fiable que no sé qué. Ubica el evento. Otro evento de osmosis. Vamos a ver. La proximidad ideológica te da una investigación. Disfrútalo. Bien. Aceptamos. Babilón, desbloqueado cuatro turnos todavía. Bien. Centrar mapa, sí. Y vamos a investigación. Tenemos rueda en uno. Navegación. Vamos a seguir desbloqueando cosas porque realmente esto nos está dando mucho, mucha... ¿Esto qué es? Barrio de investigación. Refuerzos. Vamos con filosofía. Me gusta. El máximo de ciudades es uno de dos. La idea es seguir expandiéndonos por ahora, ¿eh? Movemos todas las tropas. Aquí, conversión cultural. Mintaca entrará en la esfera de influencia de los misénicos en cinco turnos. Ah, es esta. Ok. Recibido. Y recibido el evento de osmosis también. Pero este... No. Esta es la conversión. Tendrían que borrarse las notificaciones de aquí. Porque a veces resulta un poco como volver a leer las mismas. Abre o cierra la zona de notificaciones. Ok. La pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer... Digamos, aquí tenemos Mintaca. Creación de puesta avanzada en tres turnos. Tenemos que hacer... O tenemos que convertir todo esto en ciudades. Lo antes posible. Un ejército ocioso que es este. Vamos a ver si nos movemos por aquí. ¿Podemos seguir hacia abajo? Sí. Vamos a seguir por esta zona. Y vamos a terminar el turno. Recuerden suscribirse y dejarme sus comentarios si les estaba gustando esta serie. Dos ejércitos ociosos. Uno aquí. En realidad me gustaría mantenerlo. Me gustaría mantenerlo en la zona para proteger la zona. Por sobre todas las cosas. Vamos a mantener posición. Estos no. Estos van a seguir moviéndose por aquí. Quiero ver si hay alguna que otra cosa. Y lo que me parece que vamos a hacer en cuanto esté la investigación completada. Ah, pero navegación no está lista todavía. Quería mandarlos a navegar. La pregunta es... Mira la pantalla de tecnología. ¿Podemos...? ¿Hay cola aquí? Me parece que no hay cola. No. No hay cola. Porque si ponemos navegación... Ah, sí, sí hay cola. Nos pone un 2. Bien. Y creo que... A ver. Si tocamos botón derecho aquí... No. No. Se cierra. No. Y la sacamos. Yo lo que... No. Filosofía no. Dios. Esto está complejo. Filosofía no. Ah, entró navegación primero. Y quedó segundo filosofía. Está bien. Listo. Eso es lo que quería. Terminamos el turno. Quería cambiarlas una de la otra. Nueva notificación. Cambio de reputación. Los nubios han ganado reconocimiento de mercadería. Recibido. ¿Qué es esto? Es un regimiento. Esto es un montón. Vamos a movernos hacia atrás. Vamos a traer estos para aquí. Porque ya veo que... Que estos tipos no las arman, ¿eh? Pueden estar en dos turnos estos aquí. Y estos... Estos los vamos a dejar por... A lo sumo atacamos por la retaguardia. Vamos a defender la ciudad, ¿eh? Volvemos todos. Sí o sí. Porque me parece que estos vienen con intenciones de reventar todo. Estabilidad de la ciudad. Entendido. Distrito de estabilidad. Entendido. ¿Cuántas veces me va a hablar de la estabilidad? Ya entiendo lo que es la estabilidad. Y se va a quedar en 80%. Bien. De hecho, estamos esperando que termine la guarnición. Pero justo le pusimos lo de mente colectiva. Se bloqueó todo por dos turnos más. No se puede hacer. Porque esta acción aún no está lista. Cinco turnos. Y esto no... Digamos, está totalmente bloqueado. Terminamos el turno. Vamos a ver qué hace esta gente con... Investigado filosofía. Bien. Se están moviendo. Lo que espero es que no se muevan para nuestra ciudad, ¿eh? Ahí estamos. Nos movemos todos nosotros también. Cosa de demostrarle un poquitito que también podemos... Podemos hacer fuerza contra ellos, ¿eh? Esto tiene cuatro. Es un montón, ¿eh? Tenemos que elegir la próxima investigación. Administración. Oh, eso está muy bueno. Que era lo que estaba tratando de preguntarme por qué no estaba disponible. Estoy justo acá atrás del coso de investigación. Pero bueno. El que elegimos fue guerra organizada. Que nos va a permitir generar refuerzos. Vamos a terminar el turno. No. Los tipos estos se van más hacia el norte. Bueno. Van a batallar quizá con estos de aquí arriba. No me disgusta que se peleen entre ellos. No me disgusta para nada. Bien. Tenemos 148. ¿Podemos hacer algo con esto? No. 160 tiene esta ciudad todavía. Entiendo que 148 más 21 en el próximo turno va a estar disponible. Tenemos varios ejércitos ociosos que son estos dos. Los ponemos en uno. Ahora sí. Esto es un regimiento que tiene guerreros y tiene arqueros. Estos no. Estos los vamos a mandar nuevamente para la costa. Lo más rápido posible. Porque quiero empezar a explorar toda esta zona que quedó inexplorada. Y ver si podemos embarcarnos también. Nosotros igual lo que vamos a hacer es ir moviéndonos por dentro de nuestras fronteras. Para tratar de ver qué es lo que va a ser este ejército. ¿Sí? Cultura elegida. Los nubios han llegado a la época clásica con los celtas. Guerra organizada e investigado. Recibido. Conversión cultural concluida. Mintaka se ha añadido a la esfera de influencia de los micénicos. Bien. ¿Es nuestra ciudad? Sí. Pero está dentro de la influencia de los micénicos. La pregunta es. ¿Vamos por Mintaka o vamos por la otra de aquí arriba? Por un or. Sería bueno. El plomo es un metal apreciado por los alquimistas. Más 4 de estabilidad. Más 10 de estabilidad. Ah. Tienes que explotar menos 1 o 2 depósitos de este tipo. Totalmente 0. Por los efectos maravillosos. Lo que pasa es que vamos a ir por un or primero a convertirla en ciudad. Ahí estamos. Bien. Se ha convertido en ciudad un or. Es nuestra segunda ciudad. Y eso lo que va a hacer. Por ejemplo. Ya nos está sumando más 10 de influencia. Eso es importantísimo. No estamos construyendo nada. Y lo que tendríamos que hacer. Es generar un distrito o barrio agrícola. Aquí tenemos más 2. Más 4. Más 3. No. Vamos con este barrio. Ahí estamos. La estabilidad está medio medio. Pero no pasa nada. Vamos a ir a soltar aquí. Es en 7 turnos que vamos a generar el barrio agrícola. O si no en 5. De esta manera. Lo que pasa es que. Tenemos que seguir generando más población. Prefiero ponerlo así. Luego la próxima población se añadirá a industria. Y en Babylon. La participación. ¿Cómo selecciona para detenir? Ahí está. Detenido. Detenido. Eso es lo que quería. Para poder seguir. Para poder seguir construyendo. Bien. Y tenemos aquí un intercambio. Osmosis de ciencia. Aceptamos. 168 de ciencia. Gratarola. Evento de osmosis. Conversión cultural concluida. Tus investigaciones están ociosas. A ver. Vamos a seguir. Rueda. Carreteras. Ah. Bueno. Esto está muy bueno. Vamos a ir por la rueda. Investigado. Bien. Se van a trazar las carreteras entre las ciudades y puestos de avanzada. Eso es interesante. De hecho ya se trazó. Vean el detalle. Aquí está. De la carretera. Aquí hay un pequeño puente. Hay puentes. Y va a esta ciudad. Y luego de esta ciudad. Se va hasta esta de aquí arriba. Bien. Muy muy interesante. Ah. Y de hecho se ven en el mapa las carreteras. Y aquí hasta Mintaka. Mintaka va a ser la próxima ciudad que convirtamos. Entonces seguimos con hidrología. Ahí estamos. Evento de osmosis. Creo que este ya lo hicimos. Es confuso esto. Esto debería desaparecer. Pone recibido. Conversión. Recibido. O en realidad. Ah. Se apagan. Bueno. Se apagan. No sé si me gusta del todo. Pero algo es. Vamos a movernos para aquí. Muy muy cautelarmente. Dos ejércitos ociosos. Estos todavía están ociosos. Vamos a ver qué tenemos. Aquí hay algo. Bueno. Vamos a hacerlo llegar. No sé qué será. Debe ser algo de Morphe. O algo así. Tenemos el otro. Este va a aguantar posición. Y no vamos a hacer mucho más en este turno. Seguimos. Sí para. Aumento de población. Bien. 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 Porque eso nos hace también aumentar la influencia lentamente. A ver cómo estamos con el tema de influencia. Ah. Bien. Estamos recuperando. Estamos recuperando este territorio. Tendríamos que recuperar este. Pero nos va a costar. Y este en algún momento también lo vamos a recuperar. Bueno. El tema todavía sigue. Digamos. No me queda claro el tema de los territorios. Y que estaría bueno que haya algo más visual. Que para entender cómo van moviéndose estos territorios. Hacia un lado o hacia el otro. Pero no podemos crear nuestra primera religión. Uf. Elige el fundamento de las creencias de tu pueblo. Más 5 de fe en plaza central. O chamanismo más 1 de fe en centro administrativo. Vamos a ir por el politeísmo. Me gusta más que los chamanes. Y fundamos nuestra religión. Bien. Tenemos aquí entonces religión. Politeísmo. Ah. De hecho. Se están convirtiendo todos. Apoliteísmo. En 4 turnos. 3 turnos. Estos también. Los preceptos. Son representaciones. De los principios y mandamientos. De una religión. Que puedes desbloquear. Cuando ella tiene suficientes fieles. Cada precepto. Tiene un efecto específico. En efecto. Tiene un efecto específico. En el juego. Que refleja su inspiración. El indicador siguiente. Muestra cuántas fieles. Más necesitas. Para desbloquear el precepto siguiente. Entendido. Religión oficial. Bajo el nombre de tu religión oficial. Encontrarás. Esta información importante de esta. El líder religioso. Es siempre el imperio. Con religión oficial. Que controla la mayoría de los lugares sagrados. Los lugares sagrados. Son distintos específicos. Que aumentan la fe. Bien. Vamos a cambiarle. A. Nefer. To. Nefertopismo. No. Sí. El nefertopismo. Porque somos. Super topos. Eh. Cambiar a religión oficial. Oficial. No. No vamos a cambiar. A ver. Tenemos. Politeísmo. Politeísmo. Chamanismo. Un precepto. Un precepto. Estas son las nuevas religiones oficiales. No. Vamos a dejarnos aquí. Ir a la pantalla de preceptos. Fieles del nefertopismo. 0 de 25. No tenemos fieles hasta ahora. Lo fundamos. Pero anda en pañal. En nuestra religión. Bien. Vamos a cerrarlo. Aumento de población en Zipar. Recibido. Listo. Vamos a salir de aquí. Tenemos uno aquí. Tenemos un principio para probar. Pero todavía no lo vamos a hacer. Porque eso nos cuesta influencia. Y el tema de la influencia es que estamos tratando de llegar a generar más. Ordena a tus ejércitos que complete sus movimientos. Estos no se han movido de aquí. Están en la frontera. Curiosidad conseguida. Se encontraba un tesoro antiguo. Recibido. ¿Pueden embarcar? No. Por ahora no. Ok. Nos movemos. Y no tenemos más acciones. Así que terminamos nuestro turno. Aumento de población en Babilón. Eso es importantísimo. De hecho en 8 turnos tenemos otro aumento. Número de fieles en la ciudad 0. 0 de un total de 2 territorios y en el Nefertopismo. Por tanto en la ciudad hay... O la 100 de 5 hay fiel en el Nefertopismo. Lugar sagrado. Hay un lugar sagrado disponible para construir. Bien. Entendido. Vamos a construir el lugar sagrado. Más 20 en fe y más 20 en estabilidad. Que nos va a venir de rechupete. Lo ponemos por supuesto. A continuación de la... De la construcción actual. Vamos a ponerlo aquí. Tipo en este monte. El monte sagrado del Nefertopismo. Y que bueno. Alrededor hay unos... Unas cosas bastante... Es el límite entre la Tierra Roja. El Nefertopismo ve hacia la Tierra Roja. Y encuentra ahí su futuro. Bien. Seguimos nosotros. Me estoy riendo solo. Pero ordena a tus ejércitos que se muevan. Se tienen que mover estos por aquí. Vamos a ver que encontramos en esta zona de aquí. Estos se han quedado aquí frenados. Eso significa que seguramente deben tener algún problema con estos. Con los señores estos de aquí arriba. Los nuestros están aquí. Más que de fiesta. Vamos a moverlos para adentro. Prefiero tenerlos ahí en la ciudad. Y vamos a... Por supuesto. A mantener la posición. ¿Y estos qué hacemos? Nos movemos aquí por la costa. Están acá de vacaciones. Visitando la zona costera. No podemos desembarcarlos. Ya se terminarán de mover. Me gusta porque estamos generando bastante influencia. Cultura elegida. Estrella de la Era. Ubica el evento. Opa. En cuanto un jugador entra en la era siguiente. Las estrellas de espíritu y competitivo de la era. Se desbloquea para los demás jugadores. Esta categoría se llena de manera pasiva. Turno a turno. Para que los jugadores... Advertencia. Podés obtener más de tres estrellas de la era. Pero ello no te da más fama. ¿Me ha entendido? Nosotros estamos en la Edad Antigua todavía. Y hemos... Estrella de Esteta. Alcanza un total de 1.200 de influencia. Bien. Ten 8 territorios. Anexiones es un montón. Ten 6 distritos centro-imperio. Tenemos 3. Estrella militarista. Tenemos que hacer una unidad más para conseguir esa estrella. Eso sería importante. Y consigue 7 estrellas para completar los objetivos relacionados con las estrellas de la era. Estrella. Esta categoría genera de alguna manera pasiva estrellas de la era hasta que desbloqueas la era siguiente. Bien. Cultura elegida. Recibido. Aumento de población en Mintaka. Recibido. Y también pérdida de población en Zipar. ¡Oh! Vamos a ver Zipar. ¿Por qué está perdiendo población? Ah, porque este tipo se cayó en Industria. Vamos a hacerlo caer en Alimento. Luego el próximo sí lo ponemos en Industria. Estamos creando un barrio agrícola. Y a continuación vamos a poner un barrio artesano. Sí, creo que es. A ver. Estamos... Ah, tenemos que hacer este. El taller de alfarería. No, vamos a hacer el taller de alfarería antes para generar... A ver. Ver solo construibles. Nos va... Proyectos compartidos. Esto nos da... Barrio artesano. Esto nos daría acceso al plomo, al depósito de plomo. Así que vamos a... Por Helio. Bien. Bueno, igual esto va a tardar un rato largo, largo. Ordena tu ejército de completo los movimientos. Creo que son estos que están aquí. En la zona costera. Que vinieron aquí a la playa un ratito. A disfrutar de... Oh, aquí hay una... Una alta planicia. Planicia, perdón. Vamos a ver qué tiene esto. Y creo... Había una zona aquí para atacar. Para conseguir. Pero no la veo ahora. ¿Cuánto se puede convertir en ciudad? Oh, 510. Es un montón, eh. Es un montón. Es un montón lo que necesitamos generar ahora, eh. Yo pensé que eran otros ciento y pico. No, pero evidentemente cada ciudad que vamos creando... Va generando. ¿Por qué esto está... La guarnición... Está antes del obelisco. Ah, sí. Quiero que termine en la guarnición. Porque nos va a dar más estabilidad. Y fortificación del distrito. Vamos a terminar el turno, entonces. Aumento de población. Estrella de la era. Estrellas de agricultor. A ver. Ah, porque creo que... Estrellas de esteta. No, este de agricultor. Ten 24 de población. Y unidades en el imperio. La actual 12. Esa es la próxima. La que conseguimos es la primera. Bien. Gana 550 de dinero. Vale adoptar 256. Bueno. Vamos ahí abajo. Estos son los militaristas. Estos son de constructor. Tenemos que seguir construyendo distritos. Y este es de anexación de territorio. Cambio de título. Seltas ahora piensan en otra cosa. A ver. El territorio de Babilón se ha convertido en una nueva religión. La religión oficial del imperio de territorio. Pero esta tiene un... Ah, ok. Nos están guerreando aquí, eh. Con el tema... Sí, porque está llegando muchísima influencia desde la capital de esta gente. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Ya que... Una ciudad participó en su construcción. Ah, pueden participar varias ciudades en la construcción de eso. No. Vamos a... Vamos a poner el obelisco de los dioses antes que todo. Y aquí en Zipar... Podemos ponerlo en cola. Vamos a ponerlo en segundo lugar para tratar de construirlo lo antes posible. A ver si podemos generar ese obelisco de los dioses. Ya hay dos ciudades participando en la construcción. Eso está muy bueno, eh. Muy, muy bueno. Este todavía no la podemos separar. En realidad sí podríamos separarla. Tenemos 137, pero no nos pone... A ver. ¿Cómo hacemos para...? ¿Tenemos que seleccionar Babilon? Sí. Separar. Una conversión de este territorio se le va a dar en un turno. Selecciona... No. Vamos a separar. Lo que pasa es que me parece que no me va a alcanzar. No me va a alcanzar. No. No, no. Vamos a dejarlo todavía adentro de Babilon. Tenemos otro osmosis de ciencia. Vamos a aceptarlo. Aumento de población. Esto ya está. Recibido. Evento de osmosis. Recibido. Y territorio de Babilon. Se ha convertido en una nueva religión. También recibido. Bien. Bueno. Vamos a terminar este capitulín por aquí. Espero que les esté gustando la serie. A mí realmente cada vez me gusta un poquitito más este juego. Les dejo un saludo grande y hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.